Julián, ayer te moviste en la actividad de congelados por segunda vez. Por eso, a partir de este momento, estás nominado. Eso quiere decir que no podrás jugar en la prueba de liderazgo, al igual que Marta e Isabela. Ah, lo olvidaba. Esta semana, dos de ustedes, de nosotros, serán eliminados. Ayer, 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 ayer.